Esto se va a resolver por la vía legal, no puedo elaborar mucho precisamente por el consejo de los abogados. La familia Pinal está viviendo uno de los contratiempos más fuertes en toda su historia, y este ahora podría escalar a un ámbito legal. Después de que Frida Sofía señalara públicamente a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de supuestamente haberla arremetido íntimamente, ambas partes están empezando a considerar emprender acciones ante la justicia de Estados Unidos y México respectivamente. Por más que se nos quiera difamar, por más que se presenten historias sin fundamentos, nosotros seguimos unidos y vamos a seguir con nuestra familia. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! El rockero Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía están en la antesala de un gigantesco escándalo que podría finiquitarse ante las autoridades, esto con tal de que se puedan deslindar de las responsabilidades. Aún así, la cantante Alejandra Guzmán se encuentra en medio de todo esto. A través de una pequeña entrevista que le concedió Enrique Guzmán a la revista TV Notas, él mencionó que cerrará filas con los abogados de su hija Alejandra, con lo que este aprieto legal se llevará a cabo en Estados Unidos, donde actualmente Frida Sofía está viviendo. En esta entrevista, el cantante mexicano aseguró que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Él añadió que toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos. Fue de hecho un abogado de la cantante Alejandra Guzmán, quien le asesoró ya no dar más declaraciones públicamente, esto para que no se altere aún más el proceso legal. Esta misma información la confirmó su hijo Luis Enrique a través de una entrevista. Esto se va a resolver por la vía legal, no puedo elaborar mucho precisamente por el Consejo de los Abogados. El rockero Enrique Guzmán dijo que todo este proceso legal lo iniciaron solamente para limpiar su imagen, y que fue su hija Alejandra Guzmán quien le ofreció el apoyo de sus abogados, asegurando que esta situación no era para nada justa. Para este medio de comunicación Enrique afirmó que los señalamientos de Frida Sofía le han hecho mucho mal, y debido a que él asegura que no es ningún enfermo, no quiere que el público se quede con ese señalamiento. Al preguntarle acerca de su estado anímico, El cantante mencionó que sí se encuentra muy mal, asegurando que hasta su estado de salud ha mermado, desde que su nieta lo señaló públicamente. Sin pelos en la lengua, Enrique Guzmán dijo que estaba hasta la coronilla, que quisiera meterse en una piedra, y no salir por algún tiempo, aunque asegura no merecerlo. Él dijo que recientemente estuvo muy apurado, porque su mujer estuvo enferma hace poco. A ella la tuvieron que internar, y cuando ya todo parecía más calmado y tranquilo, lo que él menos estaba buscando eran contratiempos, cuando de repente sale Frida Sofía a dar sus declaraciones. Por su parte Luis Enrique sigue asegurando, que todo lo que mencionó Frida Sofía no es cierto. Pero no hay fundamentos, no tienen pruebas, todos son alegatos, todos son chismes en la red. A través de medios de comunicación también se ha mencionado que Frida Sofía no se quedará de brazos cruzados, ya que su padre Pablo Moctezuma también está analizando el poder emprender un proceso legal. Sergio Mayer dio a conocer que el empresario lo buscó, para conocer un poquito más de las leyes mexicanas, unas leyes en las cuales ellos se podrían amparar. A través de medios de comunicación, Sergio Mayer dijo que esta reunión efectivamente sí se llevó a cabo, pero que aún no sabe si ellos notificarán a la autoridad o no. El también diputado afirmó que estas declaraciones le parecen sumamente delicadas y que por esta razón él no iba a decir a quién le creía y a quién no. Alejandra nunca, nunca dejó sola a Frida, siempre tuvo a una nana cuando era niña y después a profesionales que la cuidaban. Luis Enrique Guzmán, a través de esta entrevista, como si fuera un tema bastante normal, él admitió que Enrique Guzmán sí arremetió físicamente en contra de su madre, pero que aún así eso no significaba que el cantante fuera un arremetedor íntimo de menores. El tío de Frida Sofía platicó que él y Alejandra Guzmán nunca dejaron a solas a sus respectivas hijas. Por esto él asegura que para siempre queda descartadísimo. Las versiones que ha mencionado Frida Sofía, él platicó que eran contadísimas las fechas, en las que la familia se reunía y que en ese tiempo, los padres y la nana de Frida Sofía estaban siempre al pendiente de ella. Por esta razón le parece tan improbable la versión de Frida. En diferentes ocasiones de la entrevista, él aseguró que Alejandra era muy sobreprotectora de su hija. Alejandra contaba con la misma nana, que los había cuidado a ellos. Ella se llamaba Tere y tristemente ella ya partió de este mundo, por lo cual no puede salir a dar su versión de los hechos. Aún así Luis Enrique aseguró, juró e hiperjuró, que Tere 24-7 estaba al lado de Frida, por lo que según él es imposible que Enrique Guzmán haya estado a solas con Frida Sofía. Este fue El Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.